¡Ay, tengo una visitante! ¡Una visita! ¡Saludos, humanos! ¡Estamos listos para nuestro segundo día en la vida real en Minecraft! ¡Merivia! ¡Hardcore! ¡Chamacones! Vámonos a la pantalla del Minecraft. Una pregunta, Vander, ¿tú sabes quién construyó en mi territorio? No tengo ni idea, ¿eh? No sé quién eres. ¿Quién eres? Hola, perdón. Solo te quité dos cultivos. Ah, es guachín. A mí me robaron la cama ayer. Déjame ver si tengo mi cama todavía. ¿Tendré mi cama? No. No. No tengo cama. Me robaron mi cama otra vez. Eso me pasa por no haberla quitado, ¿eh? Debí de haberla quitado. Pero venga. Motivación. Motivación para escarbar. La delincuencia está a tope en Minecraft. Está a tope en Razbel. Razbel, ¿tú ya entraste, amiga? Empezamos a darle, chamacones. Bienvenidos al segundo día de Minecraft Hardcore, chamacones. Nuevo servidor de Merivia para todos ustedes. Veamos. Si no morimos el día de hoy, chamacones. Esperemos no morir. Vamos a sacar todo lo que podamos. Vamos a ponernos full diamante. Bueno, vamos a bajar hasta la capa menos 47. Uy, qué bonito material me encontré. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo lo que encontramos! 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 ¡Desde las profundidades! Davey, ahora soy el rey, ¿eh? Ahora soy el rey del servidor. Hemos encontrado una de las partes más preciadas de Minecraft en la versión Hardcore. ¡Encontramos! ¡Encontrados la amatista! ¡La geoda de amatista! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Encontramos la que es diferente! ¡El brotador de amatista! ¡Encontramos un brotador de amatista! Creo que ese no se tiene que romper, ¿o sí? ¡No! ¡Ese no se tenía que romper! ¡El brotador de amatista! ¡Eso no se tiene que romper, creo! No se pueden retirar con este pico. Creo que se ocupa pico de seda, ¿verdad? Para retirar ese. Miren, aquí hay uno. Le voy a poner una antorcha encima para no romperlo otra vez. El van de rompiendo los bloques que tienen grietas. Ahora no crecerán más amatistas. Ahora solo toca mirarte. No más. Voy a tener el dominio, ¿eh? Voy a dominar el mercado de la amatista. Miren. ¡Uh! Están creciendo las amatistas que no rompí, ¿eh? Vamos a poner un poco de música, ¿no? Porque está un poco aburrido esto así. Y vamos a poner... Vamos a bajar hasta las últimas capas permitidas. Ustedes jueguen. Ustedes jueguen. Preocúpense por vivir. Por hacer dinero. Por proteger sus zonas. ¡Achis! Llegué a la superficie, ¿eh? Llegué a la superficie, ¿eh? ¡Ay! Me puedo asomar, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡El aj! ¡Ay! ¡Ya había algo! ¡Ah! Esa es donde venía. ¡Ah! Ya se me tapó la supervista. El bander aprovechando el bug. ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué tal? Estoy practicando para cuando haya un concurso de parkour. ¡Bandir! ¡Casi me pego un tiro! ¡No se estresen! ¡No se estresen! ¡La bedrock! Ok. No, dejen. Voy para la superficie otra vez. ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! Quiero proteger mi zona segura y nomás no puedo. Este... Dejen ver dónde está lo que está fallando. Aquí... Bueno, apenas iba a construir yo mis vallas que explotaron con el creeper que estaba matando oro. Pero bueno. Dejen. Voy a revisar la valla. Aparece un letrero donde está el error. No. Vamos a poner esto porque no sé si oro lo quitó. No sé. Déjenme. Yo vuelvo a poner aquí lo del RP. ¿Cómo se llama esto? Bandertown. Bandertown. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes, chamacones! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos conquistado! ¡Por fin! ¡Soy tan feliz! ¡Momento épico! ¡Siento que vuelvo a nacer, amigos! ¡Siento que vuelvo a nacer! ¡Por fin! ¡Se acabó la pesadilla! ¡Soy tan feliz! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! Ahora sí, se acabaron los robos, se acabaron los secuestros, se acabaron las explosiones, la destrucción, la deforestación. ¡Ya no me siento solo con los grillos! ¡Ojo allá, eh! ¡What the fuck! Acabo de pasar en esa isla. Un proyecto bastante ambicioso del buen Davey. Muy bien hechecita, ¿eh? Esto está muy bien hechecito. ¿Alguien lo habrá cortado? No, no creo. ¡Ah! ¡Diamantes, chamacones! ¡Diamantes! ¡Ojo! 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 Y no es uno, ¿eh? Son varios. Son varios, güereja. Encontramos diamantes. Música de felicidad. Música de inspiración. Bueno, yo estoy feliz porque encontramos diamantes, chamacones. ¡Por fin! Tantas horas de búsqueda nos han traído el fruto. El fruto. Hemos encontrado los diamantes que tanto buscábamos. ¿Saldremos con vida? ¿Creen que saldremos con vida a los guerreros flamiantes de este lugar? Por aquí para la izquierda y para arriba. ¡Eh! ¿Qué tal? ¡No! Tremendamente que tengo. Miren, yo aquí me voy a divertir. Pues picando con el piquito. ¡Tugo! ¿Ya conseguiste diamantes, Vander? Sí, conseguí ya diamantes. Mira. ¡Uhú! Encontré tres. Tenía uno de los que me habían regalado y encontré tres. No estoy buscando diamantes. Ahorita lo que estoy haciendo es protegiendo mi zona. Ya no quiero que me roben. No me sirve de nada tener diamantes y preocuparme por todos y todos están midiendo. Es que el problema conmigo es que todos vienen a mi casa. Todos vienen aquí, donde estoy yo. Parece el spawn. Por aquí han pasado más de 100 jugadores por mi casa. La mayoría, yo creo que 80, son buenos. Son buenos, vienen. Algunos me han regalado hierro, me han regalado diamante. Por eso tengo armadura de hierro. No es que yo la haya hecho, me la regalaron. Pero hay unos 20 que han venido y me han dado mucha lata. Me han destruido, me han robado. Me han dado lata. Me robaron ayer todos los granos. Imagínate, me robaron estas plantas. Los granos de trigo me los robaron. ¿Qué es esto? ¿Qué están construyendo aquí? ¿Qué están construyendo aquí? Me puse aquí porque es la vista que... Teniendo ahí bonito, aquellas puntas de los cerros. Teniendo aquellas puntas de los cerros. Teniendo todo esto de aquí para construir en las puntas de los cerros. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Una isla acá. ¿Por qué se me pone a construir aquí a un lado, en frente, arriba del mar, donde está mi vista? ¡Ay, Dios mío! Creo que sí. Es que me da dolor mudarme. De mí es allí en frente con ladrillos de piedra. ¿El que está bonito es el tuyo, Arturo? ¿Este de allí en frente es tuyo? ¿Este? Digo, ese. Ese está muy bonito. Ese terreno me encanta. Tiene una vista hacia el frente. Súper bonita. No sé de qué. ¿Es tuyo este, Arturo? Oye, qué buena ubicación agarraste. Está súper bonito, ¿eh? Este... Mira, voy a hacer algo. Voy a irme a buscar otra casa. Seguramente voy a seleccionar a dos o tres nada más. Que también estén locos. Que no les importe morir. Y me voy a ir a otro lugar. Vamos a llegar aquí a ver este pueblo que... ¿Cómo nos recibe? Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, se me cayó! Del barco. Ah, ya se desconectó porque ya se iba a caer del juego esta Regina. Volteé y no venía Regina conmigo. Dije, ¿dónde está Regina? Se me cayó. Hay cama. Me voy a llevar camas para todos. Aldeanos, lo siento. No van a poder dormir. Les voy a dejar una cama a todos. Seguramente voy a encontrar borregos. Voy a dejarle las camas a los aldeanos, ¿eh? A donde voy, no necesitamos camas. Tun, 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 tan, 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 tan. Para pasar la noche, con calma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No manchen! ¡Híjole! ¡Qué susto, eh! Pensé que había quedado en una cueva profunda. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a seguir explorando, ¿eh? Vamos a seguir explorando. La huereja. Espérenme poquito. Dejen ver un poquito el mapa. Porque ya me norteé. No supe para dónde quedó el spawn. Este es el cuarto día de nuestra larga travesía. El gran viajero. Con su valiente amiga aventurera. Cruzando los recorridos. ¡Ah, caray, es Oropesa! Con el buen Oropesa. Me cambiaron a Regina. Vale, me tengo que ir a dormir. Vale, Regina, nos vemos. Descansa. Hasta mañana. Entra, subtil. Sale, Regina. Entra, Oropesa. Los dos viajeros. Recorriendo el mundo. Encontrando la zona perfecta. Donde la aldea del mañana renacerá. Vean estos valles que cruzamos. A la orilla del río. Un lugar sagrado. Esculpido por los mismos dioses. Villas y villas de aldeanos en los lados. Ok, estoy viendo. Estoy buscando la zona predilecta. Miren, creo que esta va a ser la zona predilecta. Creo que aquí me gusta, eh. Creo que aquí me gusta. Esta parte. Creo que aquí está bien para cimentar nuestra primera cama. Oh, ha sido inaugurada la próxima zona del Bandertown. Tío, de hecho aquí voy a bajar mi casa. Mi cama y mis cosas. Con este atardecer, amigos, despedimos un día más en nuestra aventura. En el maravilloso mundo de Meribia, hardcore. Donde los peligros nos esperan a la vuelta de la esquina. Y donde por fin encontramos un lugar con paz. Un lugar con quietud. El sonido relajante del lago junto a las montañas. Tremenda aventura que pasamos hoy. Siete días gastamos en encontrar el lugar sagrado. Donde nuestras aventuras apenas comienzan. ¿Qué sucederá? ¿Cuántas vidas nos quedarán después de una semana de construir nuestra casa? No lo sabemos, amigos. Pero los invitamos a que nos sigan. Aquí en Twitch. Punto TV. Diagonal Bandert MX. Síganos. Y aquí en YouTube, amigos, no olviden suscribirse. Denle like al video. Comenten. Y si quieren jugar con nosotros dentro de este servidor. Amigos, vengan que aquí los estaremos esperando. Por lo pronto, me despido de ustedes. Con esta bonita vista a la luna, amigos. Con esta bonita vista a la luna, amigos. Me quitaron la inspiración de la noche. Bueno, lo tendré que repetir otro día. Cuando haya más gente y no se duerman.